Piqué está a punto de ceder a Clara Chia. Dejó a su joven amante en un viaje para salvar su vida, un trato presentado frente a él, pero Piqué estaba un poco indeciso. Firmar o no firmar, porque sabía que no había vuelta atrás, y la oportunidad de volver a Shakira lo hizo desconfiar, Music Session 53, la canción de Shakira Ibiza Rap en la que la cantante descarga su enfado con Gerard Piqué y su nueva pareja, Clara Chia, está llena de significado y mensajes conmovedores. Pero nos faltaba uno por descifrar. ¿Qué significa la belleza colombiana que canta, no vuelvo a ti, no llores ni ruegues por mí? Shakira insinuó que el jugador intentó volver con ella, luego de que supuestamente tuvo un romance con la joven de 23 años con la que actualmente mantiene una relación, al principio, el alboroto de la canción pasó desapercibido, de entre todos los dardos que Shakira le tiró a Piqué. Pero no a Clara Chia, a quien dicen que la letra es la más dañina. Les hace cuestionar la verdadera lealtad de Piqué y desata una supuesta crisis de pareja, la propia paparazzi Jordi Martín ha desvelado ahora que se esconde detrás de esta frase clave de la canción. Según un periodista del programa El Gordo y la Flaca, Univisión, a través de una fuente cercana a la propia Shakira, la cantante y el centrocampista decidieron terminar su relación en abril de 2022, dos meses antes de salir a bolsa, tras descubrir que Piqué estaba en una relación. Relación paralela con Clara Chia, un mes después de la ruptura, en mayo, Gerard se disculpó con Shakira y trató de volver con ella, pero la cantante tomó una decisión y no hubo reconciliación, por lo que el futbolista decidió apostarlo todo a su nueva relación. Así que la gente empezó a verlo con ella, como en una boda el pasado agosto o en el concierto de Dani Martín en Cerdeña, dando a entender que su relación con Clara es seria y que la joven se ha integrado por completo en la familia de su marido. Desde el entorno de Shakira me dijeron en abril pasado que terminaron su relación. Un mes después, se arrepiente y regresa a casa, pero las cosas no van bien y deciden romper por completo. Clara existía en ese momento, dijo Martín llanamente. Cuando estalló la noticia del distanciamiento entre Piqué y Shakira, en tertulias televisivas se dijo que no era la primera vez que este jugador traicionaba a la cantante en 12 años juntos, pero ella siempre perdonó por ti. Restó importancia a estos defectos. Hasta que se dio cuenta de que Clara Chía ya no era quien era y decidió separarse las pistas que nos dio Shakira en su primera canción, Te felicito. Curiosamente, fue en abril cuando Shakira lanzó su primera canción con toques de Piqué, Te felicito, en la que lo felicita por su interpretación, Te felicito a ti, que bueno eres actuando, y se reserva otras frases como, para al acabar contigo me caí a pedazos. Me advirtieron, pero no hice caso. Me di cuenta de que lo tuyo estaba mal. Dijo el colombiano, en junio, un mes después del supuesto intento de reconciliación de Piqué, el blog Mamarazzis de Laura Fá y Lorena Vázquez expuso la crisis en la pareja por la existencia de una tercera persona, Clara Chía, y de ahí desató la separación que Shakira y Piqué confirmaron hace unos días después, así como el caso de custodia contra Sasa y Milan que culminó con la firma de un acuerdo de separación, luego de 12 años juntos, Jordi Martín aprovechó para desmentir los rumores de conflicto entre Piqué y Clara Chía. Sin separarlos, la canción de Shakira les dio fuerza y se aman más que nunca. Si desde que salió la canción ya no está en las relaciones públicas y vive estos días con sus padres es porque quiere alejarse de la atención mediática y dejar pasar la tormenta, pero sigue haciendo una vida normal, yendo para trabajar en la empresa de Piqué, Casmus, pero evitando que le pillen.